María, Madre mía De tu vientre nació nuestra salvación Pura excelsa y llena de bendición Mi refugio tú serás, mi camino y mi verdad Mi mundo, mi alegría tú serás Oh María, Madre de la eternidad Que nos diste a tu Hijo por piedad Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Oh María, Madre de la eternidad Que nos diste a tu Hijo por piedad De ti me llenaré María, Madre mía Que llevaste a tu Hijo a Simeón Y en tus brazos lo bendijo con amor Por la gracia del Señor Por la gracia del Señor, te pedimos compasión Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso María, Madre de la eternidad Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso María, Madre de la eternidad El viento sople en tu cara Y también se oye su voz No sabes de dónde viene, pero ella viene de Dios Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Entre todas la más bella, salve agraciada doncella Que llevaste en tu vientre a nuestro Salvador Cúbrenos cada día con tu manto protector Y muéstranos el camino para construir un mundo mejor Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Bendita tú eres, oh María, Madre de la eternidad Que notíste a tu hijo por fiel En ti me llenaré Música Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Huyo el invierno, áspero y triste, sus galas viste la velia flor. Huyo el invierno, áspero y triste, sus galas viste la velia flor. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Y entretejiendo guirnaldas velias, ornar con ellas su augusto altar. Y entretejiendo guirnaldas velias, ornar con ellas su augusto altar. Música 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 y tú nos lleves al cielo. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. 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 Papá y ya mamá, dice el Señor, el que honra a papá y respeta a mamá, tendrá desde el cielo la bendición. Amén. No vivirá en tinieblas, caminará por la luz y en la plena oscuridad ahí estará Jesús. Sé justo con ellos, no les guardes rencor Si a veces te reprochan o te llaman, por tu bien la atención Es porque te quieren y quieren para ti lo mejor Honra papá, respeta mamá, dales ternura, cariño y amor Y desde el cielo tendrás bendiciones de Dios Honra papá, respeta mamá, dales ternura, cariño y amor Y desde el cielo tendrás bendiciones de Dios Sé justo con ellos, no les guardes rencor Si a veces te reprochan o te llaman, por tu bien la atención Es porque te quieren y quieren para ti lo mejor Honra papá, respeta mamá, dales ternura, cariño y amor Y desde el cielo tendrás bendiciones de Dios Honra papá, respeta mamá, dales ternura, cariño y amor Y desde el cielo tendrás bendiciones de Dios Honra papá, respeta mamá, dales ternura, cariño y amor Y desde el cielo tendrás bendiciones de Dios Honra papá, respeta mamá, dales ternura, cariño y amor Pero escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en algún momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que te brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Manielo es usarte, que muestres mi gloria Llenarte de unción y que rebose tu copa Que cambies al mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerdas cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño ámbito y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charme Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llamé a tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no importa lo que suceda Lo puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí A mí A mí Regresa a mí, a mí Hoy vengo ante ti, Señor A recibir un beso en mi alma El que tú me das en la comunión En el banquete del amor Hoy vengo ante ti, Señor Hoy vengo ante ti, Señor A recibir un beso en mi alma El que tú me das en la comunión En el banquete del amor En el banquete del amor Niños, caminemos al encuentro con Jesús Que Jesús, esperándonos está Niños, vamos cantando alegres a comunicar El pan, el pan que da la vida eterna Él se nos ofrece con amor Con amor, en un banquete sin igual Con sus brazos extendidos Nos espera ya Jesús, un beso en nuestra alma nos dará Hoy vengo ante ti, Señor Hoy vengo ante ti, Señor A recibir un beso en mi alma Y que tú me das en la comunión En el banquete del amor Hoy vengo ante ti, Señor 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 A recibir un beso en mi alma Que tú me das en la comunión En el banquete del amor Niños, invitados a la mesa del Señor Alimentarse para crecer y vivir en el amor Niños, renovemos nuestras fuerzas en el altar Y el amor que Jesús nos ofrece sin cesar Pan que da la vida, pan celestial Alimento que al comerlo nuevas fuerzas nos darán Unidos en familia vamos a comunicar La mejor comida que Jesús a nuestra alma quiere dar Hoy vengo tan de ti Señor A recibir un beso en mi alma Y que tú me das en la comunión En el banquete del amor Hoy vengo tan de ti Señor A recibir un beso en mi alma Y que tú me das en la comunión En el banquete del amor Hoy vengo tan de ti Señor A recibir un beso en mi alma Y que tú me das en la comunión En el banquete del amor Y que tú me das en la comunión En el banquete del amor En el banquete del amor Y que tú me das en la comunión Y que tú me das en la comunión En el banquete del amor Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María Por tu cruz y resurrección, nos has salvado Señor Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Aleluya, 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 es la fiesta del Señor Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar Porque Cristo sigue vivo Porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está Aleluya, 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 es la fiesta del Señor Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Cuando un hombre a tu lado, ya no sabe caminar No le dejes de la mano, dale tu felicidad Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor Aleluya, 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 el Señor resucitó Cuando alguien te pregunte, ¿dónde está la libertad? Que en tus obras, Él descubra, que Jesús es quien la da Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Si delante de los hombres encendemos nuestra luz Abriremos mil caminos para la resurrección Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó A veces, en algunos días grises, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz. Me pregunto si es verdad que existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Ese es el momento cuando dudo, un momento de vacío y de fría oscuridad. Porque pienso que si en verdad no existes, mi vida sería vana, como un libro sin final. Pero una voz siento surgir dentro de mí, que me devuelve toda mi fe. Es la voz de Dios, mi amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz. La que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. A veces me contas que estás perdido, que no encuentras el camino, que te devuelva la fe. Me dices que Dios está muy lejos y no sabes acercarte, ¿quieres que se acerque? Ahora que yo encontré de nuevo al Señor que me guía y que me enseñe a amar, Te invito a que intentes encontrarlo, verás que no está lejos y que te esperas. Y tú también has de escuchar la dulce voz, que te hablará llena de amor. Es la voz de nuestro amigo y es esa voz que con dulzura te habla de paz. La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. Es esa voz que con dulzura habla de paz, la que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. La que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. Dios será siempre nuestro amigo. Tu presencia. Dios será siempre nuestro amigo. 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 Y en la tierra pásalos por él amados Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por él amados Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por él amados Tú solo eres santo Tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por él amados Y en la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Quiero estar junto a tu pecho Quiero estar junto a tu pecho Quiero estar muy cerca de ti Quiero estar como el discípulo amado Escuchando tu corazón Quiero sentirme por ti protegido Quiero sentirme por ti elegido Quiero escuchar sin palabras Lo que tu corazón me quiera decir Quiero sentirme por ti Quiero sentirme por ti Como el discípulo amado Y abrazarte Y no dejarte ir Porque contigo Es donde quiero estar A tu lado Ese es mi lugar Discípulo Juan Discípulo Juan Enséñame A reposar Mi cabeza en su pecho Discípulo Juan Yo quiero estar Donde tantas veces Lo estuviste tú Discípulo amado Jesús Yo quiero ser Junto a tu pecho Junto a tu pecho Quiero permanecer Quiero permanecer Discípulo amado Jesús Yo quiero ser Discípulo a tu pecho Y sin palabras Háblame Háblame Que nuestros corazones Abunden amor Que nuestras miradas Lo digan todo Al acercarme Jesús Y en ti descansar Allí abrázame Tú eres mi paz Tú eres mi paz Tú eres mi paz Quiero apegarme Como el discípulo amado Y abrazarte Y no dejarte ir Porque contigo Es donde quiero estar A tu lado Ese es mi lugar Discípulo Juan Enseñenme A reposar Mi cabeza en su pecho Discípulo Juan Discípulo Juan Yo quiero estar Donde tantas veces Donde tantas veces No estuviste tú Discípulo amado Jesús Yo quiero ser Junto a tu pecho Quiero permanecer Discípulo a tu pecho Discípulo amado Jesús Yo quiero ser Discípulo a tu pecho Y sin palabras Háblame Háblame Que nuestros corazones Háblame Que nuestras miradas Lo digan Lo digan todo Al acercarme En Jesús En Jesús Y en ti descansar Allí abrázame Tú eres mi paz Allí abrázame Allí abrázame Tú eres mi paz Allí abrázame Tú eres mi paz 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 Tú eres mi paz